La primera referencia al carnaval en la belleza data de 1675 por Antonio Ferreras, que entiendo que ya estaba en esta época diciendo más carnaval. El carnaval que tenemos nosotros tiene un origen más bien medieval, es un poco más de tipo italiano y es algo que siempre ha estado, también a lo mejor por esa forma que tiene nuestra ciudad de mercado, un lugar de encuentro, de comercio y siempre ha estado presente. ¿Dice el alcalde, cuánto dura el carnaval? Pues el carnaval ahora mismo, cuando dura lo que está oficialmente, desde el día 9 hasta el 17 de febrero, ya es riquísimo. A ver si yo solo puedo venir un día a la belleza, que ya no me puedo perder del carnaval. ¿Cuál es el día gordo gordo? El sábado, el martes. Pero yo te diría que vinieras... ¿El sábado del martes? El sábado. El sábado. Perdón, el sábado es cuando es la noche bruja. No, eso es el lunes. ¿No es el lunes? Eso que es que yo eres el turista, ¿verdad? Es que tienes que tener una calle en la antocolonia. No, además el sábado es cuando el sábado es cuando el carnaval ha ido creándose por la gente. Estaba un programa de los diferentes años y la gente ha ido aportando su granito de arena. Entonces, llegó un momento en que la noche bruja, que era un juego más identificativo, se masificó mucho. Entonces, unos intrepiedos bañezanos comenzaron a disfrutarse sin que nadie lo supiera por los sábados por la mañana. Y tú te podías encontrar de aquí y todavía se abrían los vacos por la mañana y a lo mejor de repente era una calle. Oye, que igual esté pecando de ignorante, pero ¿qué diferencia hay entre el sábado de brujas y el sábado de cimpas? Porque igual... No, 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 la noche bruja. Ah, la noche bruja. ¿Qué diferencia hay? A ver, la noche bruja, pues, es de lunes para el martes. En su momento, pues, era una noche en la cual los grupos de amigos se disfrazaban con una temática, con uno a salir, se veían en la plaza y disfrutaban un poco lo que era de esa noche, un poco especial, diferente, pero solo de noche bruja. Y el sábado de chispas, que eso fue otro invento de otro grupo de carnal de la bañeza, en su día, pues, cuando se cantaba en la plaza mayor, una canción que era chisposo, que era un gato muy simpático, que yo creo que hubiese hecho en mis carnesas también, que sería muy simpático. Y que, bueno, pues, era un poquito el preludio. Ese día la gente se ponía un sombrero solo, y demás, luego se empezó la gente a disfrutar ese sábado, y entonces los más puros, pues, empezaban a disfrutarse sin sabor por la mañana. Tú llegas aquí, y en cualquier esquina, te puedes, y hoy en día hay más, y te puedes encontrar una parodia. Y, bueno, pues, ahora mismo nos vemos el trafalado, que en un momento puramente es el sábado por la mañana, que es el sábado de mercado de más, te puede volver a vender en el sábado de la calle. Perdona, Javier, pero yo estoy un poco abrumada con estos datos, porque, claro, está todo el mundo y dice, ¿no? Entonces... Sí, aquí en la mañana necesitas. Y entonces, si de repente yo, que se me voy por la calle, me para un policía, ¿cómo se les un policía? Claro, pues, el que ha tenido que pedir la prueba. Pero, claro, ¿cómo le hago una prueba a un policía? A ver, ¿qué ha tenido que pedir la prueba a un policía? A ver, ¿qué ha tenido que pedir la prueba a un policía? ¡Aquí tiene un espectro alcalde! Esto es, verdad, que es, únicamente, muy agradecido. Ahora, a la gente que había ido por la carretera, que le acaban de pintar el video, estaba muy bien. A ver, alcalde, ¿por qué quiere decir que el alcalde viene disfrazado como tiene que ser? ¿Cuál ha sido tu último disfraz y el mejor? ¿De qué cosas se ha disfrazado, alcalde? Bueno, como lo ha dicho, que se disfrazaba de cosas así. Y luego, también, va a sonar mal lo que voy a decir, me encanta la disfrazante de payaso. Pero, ¿por qué va a sonar mal? Lo ha dicho como si fuera una cosa terrible. Lo digo para el que no me vea la cara del brazo, no lo sé, pero la verdad que los trajes de payaso a mí me sorprenden, porque son maravillosos, dan mucho juego. Y luego, una cara se distinta para mí, lo digo esto, a raíz de bailar, que el cabrador de la belleza no solo son los trajes, sino primero es maquillaje. ¡Ah! La gente se maquilla, intenta... Porque para un bellezano no es ponernos un traje, un tío. Es ser el personaje. Es que la gente no se entera. Yo creo que la capita también. Es verdad que hay alguien de espinete con cultura inenso y todo. Es que la gente no entiende lo que significa disfraza. La gente se disfraza, y es lo que yo decía antes que me he enfadado. Digo, es que ponerte dos o tres cosas, pero no te hacen disfraza. El disfraz es adquirir la personalidad. El carnal es una actitud a la vida. ¡Claro! Y es un sentimiento. El carnal aquí, o sea, se ve como... Es una especie de traje, un poco de fantasma que es la vida. Hay una canción que es una versión de Sabina, que es de un grupo que se llama La Charra. Nosotros estamos en La Charra. En la cual tengo varios amigos, otros no sé, pero sí, la mayoría de los que se llama. Que dicen, esta canción me mata todos los días, o sea, esta, perdón, esta ciudad me mata todos los días y me resucita por carnaval. Y eso es un poco lo que es. Es algo que durante todo el año tú estás con tu quehacer, corriendo de prisa, y cuando llega el carnaval dices, quieto, vamos a parar. Voy a empezar. ¡Bomper! Al fondo merece la pena el todo correr. Bueno, pues es un poco, pues un poco reírse también de monomismo, hay un poco de afrontar la vida como optimismo, es un poco también de tener esperanza. Javier, tú como alcalde te tienes que mojar. ¿Qué es mejor, en la bañeta del carnaval o la Semana Santa? La verdad es que la Semana Santa, para la gente que nos está escuchando, la Semana Santa Bañezana ha sido declarada de interés turístico de Castilla y León, y hay tres cofradías encargadas de organizar 15 procesiones con unos 30 pasos. Sí, posiblemente, en su momento, probablemente fuera con la población de toda Castilla y León, que más pasos procesionaba en diferentes días, pero sumando las diferentes cofradías. Ahora hay alguna población, alguna ciudad que tiene más pasos que nosotros. A ver, es que son diferentes formas. Es lo que es la bañeta. ¿Tú te puede gustar el carnaval? Termino el carnaval, ni como un hermano cofradé, pues vivéis como la pasión de... Discúlpame, Javier, pero a vosotros no os gusta el carnaval. ¿Ena Semana Santa? ¿Lo que os gusta es la fiesta? ¡Gracias! Bueno, si vosotros no os estuvieseis, tenéis una programación que ni visamera, ¿no? Madre mía, que está con la fiesta, pero... Fíjate, ya os lo teníais, ¿eh? Aquí en plan... No, no, no distratamos. Bueno, la bañeta aquí está con un alquilito, ¿verdad? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si te ha gustado este video dale un like.